Planteada para las 11 de la mañana esta movilización de taxistas que vino con sus autos que están estacionados a ambos lados de la avenida General Paz a la altura de pico, que esto es como vos decías, apenas a media cuadra y desde General Paz en realidad ya se pueden ver los autos Tenés, que te decía, de 3 a 4 carriles dejando uno liberado a cada lado de la avenida General Paz con lo cual gran cantidad de autos y todavía van llegando porque te decía, la convocatoria era para las 11 de la mañana es decir, estamos a minutitos de la convocatoria original pero a las 10 y media de la mañana ya se podían ver bastantes autos estacionados El reclamo lo venimos contando cada vez que se movilizan los taxistas en este caso, la Federación Nacional de Peones de Taxis son los que se convocan hoy en esta esquina y que en un ratito además van a marchar media cuadra porque sobre la calle pico están las oficinas de Cabify tiene que ver esto con lo que ellos entienden como una competencia desleal de autos que ofrecen el servicio pero ellos tienen todas las cargas administrativas y los impuestos que supone la mantención de un auto con las características que hoy se le pide a los taxistas de la ciudad de Buenos Aires básicamente una nueva movilización en un ratito recién preguntaba por algunos referentes me dijeron que espere un rato en principio Omar Viviani sería la cara más visible de este reclamo pero de todos modos algún otro referente llegará de un minuto a otro por ahora la concentración los bombos, insisto, avenida de Libertador para que se ubiquen al 8600, su destina de Pico a una cuadra de la General Paz pero ya son dos cuadras por lo menos a ambos lados de la avenida de Libertador con tres a cuatro carriles de cada lado dejando la circulación libre en un carril por mano y con presencia de agentes de tránsito para agilizar la marcha de los autos que en la bajada de la General Paz por momentos se complica